hola hola mis muñequitas lindas mis cielitos lindos aquí les estaré mostrando lo que estaré usando en este vídeo bueno de lo que me acordé más al rato les enseñaré lo que se me haya olvidado este vídeo es del relleno en poligel de un set que hice hace como lo subí tarde pero lo hice hace como tres semanas y media más o menos y aquí les estaré mostrando el relleno y ahí están los utensilios que estaría usando un esmalte semi permanente y otro es esmalte normal que me gusta mucho es esmalte normal lo venden en sal y se el otro lo compren y ve estaré usando esta decoración de aquí y estaré usando este pincel para limpiar donde vaya a llegar a manchar con cualquiera de los esmaltes y también se me olvidó mostrarles pero estaré usando el slip solution de exotic empiezo por empujar la cutícula con este estoy usando esta vez el empujador de cutícula de born pretty store compré un paquete de cuatro dos aliacates y un empujador de cutícula y un cortador de cutícula creo que me costó como 12 y algo en el warehouse de born pretty y luego ya procederé como saben era esmalte normal y miren qué bonito aguantó bastante les pondré una foto por aquí para que vean como sentaba se enterito el esmalte el esmalte es muy bueno y aparte el top el top de servir es buenísimo buenísimo y no tenía nada dañado el esmalte como ven si queda el poligel manchado pero igual ya cuando la lima se quita un poco bueno ya que la lima es la de arriba para romper el área de peralde y todo se mira mucho mejor ahí como ven estoy mostrando que no tiene levantamiento alguno solo lo tiene en su mano derecha así que si lo tiene en el dedo índice porque uno usa el dedo índice para todo y esta chica a lo que veo se la lleva con ese dedo en la boca y éste me dice que tiene esa maña cuando está nerviosa o algo se mete ese dedo a la boca y bueno ya procedo a limar y adelgazar un poco para cambiar el área de peralde para que no haya quebrantamiento en la uña y luego procedo a darle forma a la uña y a preparar el área de de relleno y de cutícula y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para no perder tiempo mientras grababa el video. Ya no salió aquí pero ya le reempujo el resto de cutícula y le preparo la uña para la aplicación. La aplicación corazones perdónenme pero es que se grabó del otro modo y cuando lo quiero hacer zoom se hace bien chiquito el video. Así que lamentablemente va a ser de lejitos. Ahí me perdonan a la otra me aseguro que esté hecho bien porque con lo bien que pega este poligel estoy segura que va a haber otro relleno en este set. Y les prometo que ahí sí le acomodaré bien para que no se me grabe así. Y ahí las dejo ver cómo voy aplicando el poligel. Aunque sea de lejitos. ¡Gracias! 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 Para secar el poligel en la lamparita V o LD son de 2 a 3 minutos. Con esta lamparita solo fueron 2 minutitos y ya estaba preparado. No queda mucha línea de viscosidad pero a mí me gusta limpiarla de cualquier modo. Este... digo capita perdón. Y este... aquí se me había olvidado y procedo a limpiarle despuesito un poco de limado y luego procedo a limar de nuevo. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy limpiando ya con mi... Ya no tengo Finish Ray, ahora estoy usando un alcohol que compré en Sali, solo llené mi botellita. Es un alcohol que huele bien rico como cereza, me encanta y es exactamente para usarlo para eso o para desinfectar. Estoy preparando mi lamparita y como pueden ver estaré usando el Gelish Photo Finish porque allí dice que es para sellar acrílico o gel. Así que estaré aplicando eso antes de estar aplicando el gel semi permanente. Claro que primero estaré poniendo el under o el primer antes de aplicar el gel. Ya de ahí estaré escogiendo... Ya perdón, estaré aplicando... Estoy media cansada y estresada un poco pero en fin. Estaré aplicando el esmalte de Glitter de Finger Paints en dos uñitas. Y conforme vaya poniendo capas de eso y de gel estaré haciendo los dos. Ya claro que pongo el gel al último para curarlo despuesito de que termino con el gel. Y si me paso un poquito pues claro paso a limpiar con un poquito de alcohol. Y con este pincelito que es original para el gel, también me gusta para limpiar. Cuando llego a manchar el área de cultícula con esmalte o con gel. Curo bajo lámpara y así continúo le doy tres capas de cada color. ¡Suscríbete al canal! Ya después de todas las capas y que seco voy a estar aplicando esa decoración que es como un mecate. Sí, como un mecate o... no me gusta decir la otra palabra. Y una ancla en esa uñita. Ella quería decoración más no quería ni 3D ni cristalería. Así que decidí hacerlo con eso porque quería algo como veraní. Y así tipo playa pues nos decidimos por eso. Algo así medio sutil y bonito. Ella se fue encantada. No se las dejaba de ver. Ya en el que es esmalte normal pongo top coat de search fit que me encantó. Solo lo había usado en mis uñas de los pies. Más ahora que lo usé en uñas y estas manitas que se mojan mucho por su trabajo y quedaron muy bonitas. Bueno aquí el resultado final. Espero les haya gustado. Muchos besos, abrazos y apretones. Los quiero mucho. Dios me los bendiga. No se les olvide suscribirse, darle like y comentar. Y si pueden pues compartir si es que les gustó. Gracias de nuevo. ¡Los amo!